¡Ay, Guti! ¡Otra vez en la cárcel! ¿Por qué? ¡Si somos unos inocentes, Guti! ¿Por qué, chiquita? ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Mira, mira, lo bueno es que hay un baño aquí, así que yo no me... ¡Ay, sí, Guti, Guti y los baños! ¡Ay, Guti! ¡Oye, chiquita, pero ahora quién nos agarró, quién nos pescó! ¡Nos agarró el bebecito Barry, Guti! ¡Ahora es el hijo de Barry! ¡Ay, no puede ser! ¡Eh, me mató! ¿Dónde estás? ¡No sé! ¿Dónde estás, Guti? Estoy afuera, me mató, mira. ¿Dónde estás? Estoy acá con el Barry, me teletransportó, me mató a través de él. ¡Mira, aquí estoy! ¿Qué estás haciendo ahí, Guti? ¡No, no sé! ¡No sé, me pegó y me mató! ¡Ay, Guti, deja, voy contigo! Yo creo que es por aquí. ¡Que te mate, que te mate! No, pero es que yo no lo veo aquí, Guti, ¿no está? ¡Ah, tú estás persiguiéndome! Te estás dando carretas a ti, Guti, yo creo. ¡Me agarró, Guti, yo creo que voy contigo, Guti! ¡Ese Guti hacker! ¡Ese hacker, Guti! ¿Cómo le hizo? No sé, pero me está dando carretas. Sigue golpeando. ¡Eh, Guti! ¿Pero qué? ¿Qué? Estás en otra parte bien ilegal, Guti. ¡No, regenerate! Sí. ¿Por qué? ¿A poco está muy avanzado? Sí, ya está avanzado, Guti. No, regenerate. ¡No! ¿A poco? Sí, regenerate. Mira, estoy acá arriba. ¿Dónde? Aquí, aquí arriba. ¡Mira, Guti, ilegal! ¡Ay, no, Guti! Mira, aquí toca... Abajo está el botón, pero no. Tienes que salir de ahí. No. Salgo rápido, ¿no? A ver, Guti, regenerate. Porque no vaya a ser que no tocaste ningún checkpoint, Guti. Ah, sí, sí. A ver, Alde. Para ver dónde apareces. A ver. Ya me regeneré. Ay, ¿te ve aquí? ¿Eh? No, estoy afuera. ¿Dónde estás? Estoy afuera. ¿Afuera? Estoy afuera. ¿Dónde? ¿Afuera? ¿Dónde, Guti? Afuera, afuera. Mira, aquí estoy. Ah, bueno, entonces ahí espérame, Guti. Eh, eh, eh. No, gracias. ¿Cómo ven, chicos? ¿El Guti Hacker? Todo lo que... Eh, amiga. Eh, eh, eh. El bebé Barry los está viendo ustedes adentro. Ahí no puedo abrir aquí, chicos. Oh. Ahí está. Hola. Ese Guti. Hola, chicas. Guti, te estás... No, hombre, te esquivaste unas partes aquí. ¿A poco? ¿Pero es mucho? A ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. ¿A poco? Vamos a brincar aquí. No, hombre, Guti, ¿qué onda contigo? ¿Qué hiciste? Pero, no sé, le mató a... Ah, ya, ya. No, no, no estás tan lejos, no estás tan lejos. Ya ves, te digo, me mató a través de la... ¡Mira! Me mató a través de la... ¡Eh, hola! ¡Mira! Tiene carita bien kawaii. Ese Barry chiquitilín. Ese chiquitilín. Yo lo veo como niño... Chiquitilín. Niño travieso en la esquina. Chiquitilín, chiquitilín. Corro. ¿Se duerme? ¿No se duerme? ¿No se durmió el bebé? No, 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 no. Un bebecito. Células... Bueno, celdas, más bien dicho. A ver. Le preguntó a Guti. Ah, ya está. Ah, bueno, Guti, entonces no era tanto, no era tanto. No, si es el mismo mapa de la prisión de barrio. Ay, Guti, ¿por qué te caes, Guti? Te digo, puras tragedias con Guti. Es que estoy viendo... El hacker ilegal. ¿Y aquí qué? Estoy viendo si puedo hackear. Ay, Guti, no sabía que tenía que aplastar el botón. Ay, chaman. Hasta te dije que teníamos un botón que aplastar. ¿A poco me dijiste? Sí, pero tú no eres insistente en que me regenerara. Rajanarara. En rajanarara. ¿Ya lo oprimiste? Ya, ya lo oprimí, Guti. Ay, no, bueno, aquí te espero. Aquí en... Hombre, chicos, ¿qué onda? Todo mal. ¿Por qué no podemos hacer un hobby normal, Guti, aquí en la vida? No lo sé, pero... ¿Qué es esto, Guti? El baño del bebé Barry. Ay, nos están saliendo olores del baño. Olores fétidos. Entonces es por ahí, chiquita. ¿Esto está usado? Créeme lo que te digo. ¡Guácala! Ay, no, qué asquerosidad. ¡Guácala! Guti, ¿por qué te hiciste aquí, Guti? Yo no me he hecho, yo no... Mira, aquí huele a Guti. Eh, ahí sí, ahí sí. No, no te creas, Guti. Tú hueles a flores, Guti. Vámonos. Ay, sí. No, no, chicos, sí, tengo que... No, no, Guti hace flores, chicos. ¿Qué es esto? Ah, es un amorf. Es un amorf de una policía. De una policía bebé. Ah, o sea que va a salir otra parte con una policía bebé. Oye, y habrá un combate final aquí, chicos. Yo no sé. ¿Ahí se cae esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Guti! No más porque... Eh, se checaron la hacker. Te esperaste, ¿verdad? Te esperaste. No, hombre, hice un combate. Le hice para adelante y para atrás. Creo que sí. Yeah. Eh, eh, me está trolleando, Guti. Me está trolleando las escaleras. Ahí está. ¡Guti! ¡Ah! ¡Eres tú! Me iba a trollear, chicos. No, no soy yo. No, Guti, córtala otra vez. Cada rato estoy cortando con Guti, ¿eh? Chiquita, ¿qué se oye? ¿Qué se oye? Concéntrate, concéntrate, chiquita. Yo pensé que era afuera, Guti. ¡No me empujas, Guti! No. Concéntrate. No estás buscando culpables. Que se oye, Guti. Que se oye. Cuidado. ¡Aguas! ¡Guti! ¡Ay, Dios! Una roca, una roca. Bueno, es que en el juego de Guti se ve diferente, por eso. ¡Eh, eh, eh! Por eso lo veo muy decidido. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Correle, Guti! ¡Corre, corre, Guti! ¡Corre! Está más largo, está más largo este... ¡Correle, Guti! ¡Correle, Guti! ¡Correle, Guti! ¡Ah! ¡Ah! Se murió alguien. Alguien se murió. Es que quería trolearme a Guti. ¿Qué pasó? Bueno, hombre, Guti, estás bien musculoso. No te puedo empujar. No me sale la tranza. Estoy musculoso. Guiño, guiño. No es gordito, es musculoso. Sí, quería empujar a Guti y no pude. Es que soy... Soy de huesos gruesos. Guti, ¿por qué soy así, Guti? Ahí sí. ¿Por qué soy así? Está muy tenebroso, chiquita. ¿Guti? Es que... Es que el bebé Barry es Dark, chiquita. ¡Mira, aquí está! ¡Mira, qué bonito! Mírala, mi runguilla. ¡Ay! ¡Ve! ¿Pero qué trae en la cabeza? ¡Ay, yo estoy bien rebelos! ¡Eh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero qué hay que hacer ahí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, tú hay que apresarle ahí, Guti! ¡Ay, Dios! Se paró, se paró, se parqueó. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, me pegó! ¿Con qué me pegó? Con algo, con algo, con algo. Con un biberón. ¿Qué me pegó, Guti? Ya no sé. ¡Ah! ¡Eh! ¡Tranza! ¡Qué tranza, chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, aquí está la puerta! ¡Aquí está la puerta! Yo no la he abierto, Guti, no la he abierto. No, me trago. ¡Ay, me sigue! Me sigue por las escaleras. ¡Eh, eh! ¡Bien tranza, chicos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ese barricito! ¡Mira, chiquita! ¿Qué? Mira quién está acá, acá en esta prisión. ¿Quién es, quién es? ¡Ay, no puedo, Guti, no puedo! ¿Qué? ¿Quién es, quién es, quién es? Es una chica. Es una chica pobrecita. Una chica kawaii que está atrapada ahí. ¡Ah, es que no puedo asomarme porque aquí está el barri, Guti! ¡Ah! ¡Uh! Yo sí me lo... Me lo quité de encima. Creo que sí. ¿Dónde he visto estas escaleras? ¡Eh! Todos los hobbies. ¿Dónde? En todos los hobbies hay escaleras como estas. Hay dos caminos. ¡No, es que aquí hay uno! ¡Ah! Aquí está la Morph. ¿No? Ok. Sí, ese es el Morph. ¿Qué es esto, Guti? Y este... Reaparecer. Ah, no. ¿Y aquí qué? ¡Ya, no, no, no! ¡Ah! ¡Guti! ¡Báilale, Guti! ¡Báilale, Guti! ¡Eh! ¡Pero estoy enfrente de ti, chiquita! ¡Eh! 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 ¿Qué es esto? El Guti chaparrillo. Cafetería. La pizzería. ¿Qué es esto, Guti? Parece la pizzería. ¿Hay que aplastarle o qué es esto? ¡Ah, no! Una tarjeta. Una tarjeta, Guti. ¿Qué hay que hacer ahí, Guti? Yo no supe. ¡Ay, no! Tenemos que hacer el lobby este, chiquita. ¿Cuál? Hay que tomar esto. De correr. A ver. Toma el chesquito del power. ¡Oh, oh! ¡Power! ¡Yeah! El chesquito de las flatulencias. ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Pero había uno en el que batallábamos mucho. ¿No es este, verdad? ¡Ay, no me acuerdo, Guti! Tú gózalo y bríncale como loquito. ¡Uh! ¡Corre, corre! ¡Eh! Sí, Guti, Elena, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar. Ah, es por allá. ¡Ay! Disculpa. ¿No era por allá abajo? Ah, no, no. Guti, te echaste un gas, ¿verdad? Eh, sí, más o menos, sí, sí. Bueno, yo en mi juego no te lo vi, pero todos escucharon el mío y estaba bien poderoso, Guti, ¿eh? Sí, creo que sí, pero era como un eructo, ¿no? Sí, ¿y aquí qué? Sí, ¿qué tal? Tus modales, esos modales. ¿Es esto que dice? Ah, qué pasa. Centro de visitantes. Ah. Ah, la escalera, ¿te acuerdas? Pero aquí ya nos la ponen bien fácil. Ah, es que el barrio original, chicos, lo jugamos, creo que en el de Guti, en el canal de Guti. Ay, ¿cómo es? O en mi canal, ya no me acuerdo, Guti. Ay, no sé, pero estas escaleras ya las conozco, creo que sí. Ahí viene mi chiquita. Ay, no. Vamos para arriba. Ah, sí, es en contra de la velocidad, digo, en contra del aire. Eh. Eh, pero no me empuja, no me empuja mucho. No, 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 no. Entonces, ¿se quiere agarrar la tarjeta, no? ¿O qué? No sé, Guti. Pero esa tarjeta yo nunca la encontré, no, no sé por qué. Pues es que ya no sé nada, chicos, ¿qué onda? Se me hace que sea otra cosa. Ah, casi me caí aquí. ¿Y qué pasó, qué pasó, qué pasó? Pues me bugueo, me bugueo casi, pero no, aquí qué, brincamos. ¿Por dónde es Guti? Ah, por arriba. Ok. Sí, por arriba, por arriba. Ándale. ¡Ay, Guti! Péscate, Guti. ¡Ay, en la cabeza de Guti! Yeah. En la cabeza de Guti. Guti, Guti. Ah, sí, sí, ya no la sabemos. Ya no sabemos esas trases, chicos. Sí, ya no la sabemos. Eh, chiquita, ¿por qué no más me estás a...? Me estás siguiendo, Guti, tú. ¡Ay, no, Guti! ¡Eh, eh, eh! ¡Viene un pujón! ¿Qué pasó? O sea, te va a lecha manta y me atraviesas y todo, Guti. Es que estoy un poco anchito, chiquita. A ver. Ahí está. Listón. Vamos, vamos, vamos. Vente, 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 chiquita. ¡Ay, me caigo! Otra vez. Ahora sí vamos para arriba. Para arriba, arriba. Abajo, abajo. ¡Muévete, Guti, toque todo el mundo te está viendo! Pero yo también escucho como que sale gas. Sí, yo también escucho. Te estás desinflando, chiquita. Te estás desinflando. Así es, claro que sí. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Me salí del mapa. Casi me salgo del mapa. Eh, los hackers. Es a mi Guti, hacker. ¡Eh! ¡No puedo brincar, Guti! ¿Cómo me meto ahí? ¡Yeah, yeah! ¡Sí se puede! ¡No puedo! ¡Sí puede, chiquita! ¡Sí puede! ¡No puedo, chicos! ¿Cómo le hago, Guti? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Total, como que ahí no puedo, Guti. ¿Cómo está esto? ¿Aquí qué? ¿Aquí? ¿Aquí? Para otro lado. ¡Ay, Dios! ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Brinca! 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 ¡Ay, Dios! ¡Brinca! 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 ¡Otra vez! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Brinca, chicos! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Yeah! Oye, chiquita, ya lo tenemos todo dominado, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es para arriba. ¡Ay, Dios! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Eh? ¡No hay nada! ¡Ah, no! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¿Por aquí? ¡Ah! Yo pensé que era por arriba, chicos. ¡Ah! ¿Te acuerdas que esta parte batallamos mucho la primera vez? No, no me acuerdo de nada. En el... ¡Sí! No te acuerdo de nada. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Persecución! ¡Persecución! ¿Persecución? ¡Sí! ¡Persecución! ¡Ay, no! ¡El bebé Gary! ¡Hay que ir por la... ¡Hay que ir por la alarma que está acá en la cocina! ¡Ah, sí! ¡La bazuca gota y treinta mil! ¡Ay, mira el cocinero del mal! ¡Eh! ¡El cocinero del mal! ¡Uh! ¡Oh, caguaycillo! ¡Ay! ¡Eh, pero se está trabando! ¡Se traba, se traba! ¡Ah, no! ¡No se traba, no se traba! ¡Ay, Dios! ¡Pero pobrecito! ¡La carita ya la viste! ¡Ay, sí! ¡Ay, eh! ¡Qué tranza! ¡Se me hace que está distingido! ¡Ahí está! ¡Tomatazos! ¡Piñazos! ¡Hamburguesazos! ¡Hamburguesazos! ¡Ya se quedó atorado, se quedó atorado! ¡Tomate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, atínala la menta! ¡Eh, se quedó atorado, se quedó atorado! Bueno, es que es una bazuca de comida, chicos. ¡Ay, pobrecito! ¡Ahí está! ¡Ay, a Lady Matarile Povechito! ¡Vámonos, Guti! ¡Eh, mira! ¡Te estoy aventando piñas! A ver... ¡Abre la boca, Guti! ¡Abre la boca! ¡Cómetelo! ¡Ami, am, 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 am! ¡Ami, am, 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 am! ¿Y ahora, Kike? ¡Qué rico! ¡Dale, dale, dale! ¡Es un resbaladero! ¡Ah! ¿Es un resbaladilla? ¿Cómo está esto? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Brinca! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay! ¡Matrix! ¡Matrix! ¡Matrix recargado! ¡Ay, chicos! Falta el combate final, Guti! ¿Cuál es el combate final? Ya ni me acuerdo. ¿No te acordabas? Con el bebecito, ¿no? Pues es que todos son combates finales. ¡Ay, no! No, 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 sí. Sí, sí es. ¡Ay, Dios! ¡Ay, cómo es, cómo es! ¡Vamos, vamos, Guti! ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Guti! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Pensé que me iba a matar! ¡Ay, Dios! Pégate, pégate a la pared, pégate a la pared. Sí, a la pared, a la pared. ¡Ay! ¡Ay, casi! Ahí está. ¡Ay, chiquito! Oye, ¿qué tal, eh? Estamos pasando a la primera. Claro que sí. Es que sí. ¿Y la tarjeta para cuándo? ¡Eh! ¿Qué es eso? Pero mira, este es otro mapa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La salida, Guti. No, a lo mejor este es un DLC, una expansión. A lo mejor. A lo mejor. Por eso estaba... ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Bebé Merch, Barry! ¡Qué loco! ¡Punches, punches, 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 punches! ¿Por qué dices Bebé Merch? Es NEC. Mecánico. Es mecánico. ¡Cómetelo todo! Es un robot. Robot, Barry, Barry, Barry. ¡A lo ombligo, chiquita! ¡A lo ombligo! ¡Cómetelo, cómetelo, bebesito! Se está riendo. ¿Qué tiene? Se está riendo. ¿Es un bebé robot? ¿O qué? Sí, es un bebé robot. ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Yeah, yeah! Tengo que hablar por el copio. ¡Ah! ¡Me desmayo! ¡Le gané, le gané, le gané! ¡Uf! ¿Y ahora? Chiquita. Ahora aquí. Ven, 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 ven. Al camión del SWAT. Nos va a sacar, nos va a sacar por aquí. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? ¡Cómetelo! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Eh? ¿A poco ya acabamos? ¿Lo acabamos? ¿Eh? ¿O no lo acabamos? ¿Morphs? ¡Salida! ¡Celda de prisioneros! ¡Celda de prisioneros! ¿Aquí? ¿Eh? ¿What? ¿Cómo? ¿Súper velocidad? ¡Pues lo acabamos, Guti! ¡Yeah! ¿Y ese portal? Ahí nos va a llevar a otro juego, ¿no? O al principio. ¿Nos metemos o qué? Bueno, vamos a... Espera, espera, espera. ¿Qué es eso? ¿Morado que está arriba? ¿O qué es eso que está arriba? No, es parte del mapa, ¿no? Eso, Guti. Sí. A ver. Vamos a ver qué hay. Espérate, espérate. Súper salto. Para ver qué es eso. A ver, vamos, vamos. ¿Quién sabe qué es eso, Guti? Es parte del mapa. Ah, mira, baja gravedad, baja gravedad. Ahí está. ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es parte del mapa, Guti! ¡Ya me fui hasta topo, chicos! ¡No, Guti, no te vayas, Guti! ¡No me dejes sola, Gogo! Pero, chiquita, pero si ves que ahí hay un barri, una skin, como un Morph. En un cuarto verde. ¡Ah, sí, ya lo vi! ¿Qué es eso, chicos? Oye, estos juegos están bien misteriosos, Guti. Sí, muchos misterios. A ver, una, dos, tres. ¡Eh! ¡No me metí! ¡Me fui hasta el momento! ¡Chico, chiquita! ¡Ay, no pasa nada, Guti! ¡Ah, estoy en el cielo! ¡GOTI! ¡Estoy en el cielo! ¡Mira esta Morph! ¡Chiquita! ¡Ah, se cayó! ¡Señora, señora gordita! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Una señora gordita se fue, Guti! Y esto, cielo del destino, ¿qué es? ¿Qué es eso, Guti? A ver. La nube. ¡Ah, el cielo! ¡Ya lo viste! No. Se hace así. ¡Ah! ¡Cambia el cielo! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mira y saltas! ¡Baja gravedad! ¡Baja gravedad! ¡Vienes hasta acá! ¡Ay, Guti, no! ¡Adiós! ¡Me pasé! ¡Ay! ¡Ay, ya viste, Guti! Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Es Marte? ¿Para Marte? Es Marte, ¿no? ¿Para Marte o no a Marte? ¿O es el sol? A ver, ¿cómo es? ¡Ay, ya se quita! Vamos a dejarlo con el otro cielo, chicos. Mira, chiquita, aquí está el bebé Barry. Acá arriba, donde estaba el cuadro. ¡Ah! ¿Hasta dónde te fuiste? ¡Ay, Gote! ¡Me da miedo esto! Sígueme, sígueme, muévete, muévete en el aire. Sí, me estoy moviendo, me estoy moviendo, me estoy moviendo. Ah, bueno, te vas a ir al precipicio, ¿no? Te vas a ir al precipicio. ¡Ay, chicos, está bien! Aquí está el bebé. Mira, es para tomarte una foto con el bebé Barry. Bueno, chicos, ¡pues me gustó, Gote! Pues a mí también me gustó, chiquitilina. Yes, yeah. ¡Ay, de aquí que vuelva a Gote! No, hombre, se va a tardar mil años, chicos. Ahorita que... Déjame despido de una vez. Oigan, chicos, pues se llama Corrir la prisión de Barry. Así se llama. Como que ya les voy a dejar el enlace en la descripción del video, chicos. Bueno, entonces, nos vemos. Hasta mañana. Adiós. Oigan, chicos. Adiós, nos queremos mucho. Ya no podemos aceptar más solicitudes porque ya estamos llenos de los amigos. Sí, chicos, sí. Ya estamos hasta el tope. Pero lo que pueden hacer es seguirnos en nuestro perfil para cuando les digamos que jueguen con nosotros, pues ya se meten. Nosotros les avisamos. Pero síganos en el perfil, ¿verdad, Gote? Creo que sí. Así es. Bueno, hasta mañana. Adiós. Nos vemos. Nos queremos mucho. Bye, bye. Tupi, tupi. Yeah, yeah. Bye, bye. 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 Bye, bye.